Esto es África en dos minutos, una mirada rápida a lo que está pasando en el continente africano. Benin abre sus fronteras a los ciudadanos de 31 países africanos. El gobierno de Benin eximirá de usar la visa para entrar en su territorio a personas de 31 países africanos, tal y como prometió el presidente Patricio Stelon. La medida, inspirada según el propio presidente en la política fronteriza de Ruanda, será efectiva en menos de 90 días. Un oficial del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán acusa a Kir de alimentar el conflicto étnico. Tomás Chirillo Saka, oficial de alto rango, ha dimitido como protesta ante la que, según él, es una campaña deliberada de Salva Kir para transformar el ejército en un grupo tribal de poder dinka, con el objetivo de realizar una limpieza étnica en el país. El general dijo que tanto Kir como Paul Malong, jefe del Gabinete del Estado Mayor, habrían quebrantado voluntariamente el Acuerdo de Paz de agosto de 2015 en los enfrentamientos que se produjeron un año más tarde. Algunas zonas del sur de África están sufriendo la invasión del gusano de caña, una oruga que se alimenta de las cosechas antes de convertirse en polilla. La plaga está produciendo daños en cultivos de maíz, algodón, soja y tabaco, y su aparición complica un escenario de dos años de sequías que ha reducido la disponibilidad de alimentos. Estas larvas son nativas de América y no está claro cómo llegaron a África. Sudáfrica, Zimbabue, Malawi, Zambia, Namibia y Mozambique son los países más afectados. La llamada de la Casa Blanca al continente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo el pasado lunes sus primeras llamadas telefónicas a dos jefes de Estado, al nigeriano Muhammadu Buhari y al sudafricano Jacob Zuma. Ambos presidentes afirmaron que la iniciativa surgió del propio Trump, quien hasta ahora no ha explicado abiertamente cuáles pueden ser las líneas diplomáticas con África. No obstante, Trump aseguró a Buhari que está listo para ayudar a Nigeria en términos armamentísticos. Se acabaron los dos minutos. Síguenos en mundonegro.es.